¡Hola a todos! ¿Cómo están? Soy André y bienvenidos a un nuevo video de YouTube La pucha, arrancamos con toda hoy, eh No tengo clases, yo tengo clases lunes, martes y miércoles de 8 de la mañana a 12 y 45 Pero bueno, hoy es jueves y no tuve y tuvimos que ir a hacer unos papeles Entonces dije aprovecho la mañana, me quedo despierta, grabo videos, etc Así que acá estamos Antes de empezar el video les quiero aclarar dos cosas Perdón si se escucha un ruido desde acá, desde el lado del micrófono Es que no sé cómo agarrar y siempre que toco pasa algo Y después, disculpen si mis videos son cortos Lo que pasa es que estoy ahorrando para comprar un mi celular Porque el mío la calidad es buena, qué sé yo, es un iPhone 6, no sé cuánto Pero el almacenamiento es una cagada, entonces tengo que estar regulando un poco A ver, para que no se me termine tan rápido y puedan subir videos Así que estoy ahorrando y dándolo mejor para que ustedes tengan un lindo contenido Y con mucho más tiempo Así que gente, hoy vamos a jugar Among Us Creo que sí, Among Us, Among... El jueguito, chono Es un juego que está muy a la moda No sé si es el juego del momento, puede ser también Pero es un juego que está muy a la moda Y que si no sabés jugar, capaz acá podés aprender también Está jugando a todo el mundo Estamos jugando con amigos Con un montón de personas Porque está súper divertido Más podés hacer llamada aparte Y hablar y boludear con tus amigos Así que está súper bueno Y en el día de hoy voy a jugar Espero que me acompañen, que les guste Estoy iniciando ¡Epa! La virus Ay, no sé qué toqué Bueno, acá ya estamos en el juego Podemos jugar en línea Claramente siempre se juega acá Privada es para jugar con tus amigos Que pones un código, jugas con tus amigos Pública, con gente que no conoces Y acá creas una partida vos Bueno, me voy a meter en una partida cualquiera Ven que acá faltan tres personas para completar el equipo Y ya se completó Buah O sea, la gente tarda mucho en unirse Estoy acá dando vueltas Hace 80 años estoy acá dando vueltas Ya estamos Faltan siete personas que se sumen Y empezamos la partida Yo soy el Rosito y tengo un hijo Buah Bien, faltan cinco de diez O sea, faltan cinco boludos más Que no se... ¡Uh! En el loco ¡Ay! Faltan cuatro, faltan cuatro Gente, disculpen la edición Si es media choronga Es que mi cosa no tiene para poner la pantalla acá Si alguien me quiere ayudar a editar los videos Por favor Porque me ofrecieron un montón de personas Pero después no los encuentro Digo No, no, no me llegan Me necesito O sea, una cagada Cuestión Si algún solidario se suma Bienvenidos ¡EU! Ya estamos completo Equipo completo ¡Atención! Inicia Vamos a ver qué soy Acá se... ¡Oh! La tripulante ¡EU! Acá se viene tripulante e impostor Si sos tripulante tenés que cumplir las misiones Y si sos impostor tenés que matar a todos básicamente La cosa es así O sea, es corta Sos tripulante Hacés las tareas Y tratás de descubrir al impostor Y sos impostor Matás a todos Te chupa todo Tres carajos La pucha Bueno, acá ves Lo que tenés que hacer siendo tripulante Es ir y cumplir todas esas misiones Esas tareas que te aparecen ahí Y tenés que descubrir quién es el impostor Por eso no te tenés que quedar quieta Y el que vos digas Mmm, medio dudoso Después lo podés culpar Me voy a cumplir tareas, chicos ¡Acaban de matar a alguien! Bueno, ¿ves? Acá hay un chat En este chat Ustedes deciden Quién fue Y votás ¿Ves? La votación empieza Bueno, ahí empezó la votación Entonces ponele Yo quiero votar Al Carlos Porque el Carlos Me parece dudoso Entonces Voto al Carlos Y ahí está Y ahí el que más voto salga Es el que El que pierde Pero puede ser que no sea impostor Entonces Como que Lo metimos al pedo Porque no era Pobre la pucha ¿Quién era el maldito impostor? Claro, pero este equipo no vota Son lentos Mamita Dale Dale La pucha Me tocó un equipo Lento Lento Métele a los votos Bueno, y ahí te aparecen los votos De las personas Y ahora te va a decir Si era El que más votos tuvo Si era o no era impostor No era, ¿ves? Entonces lo matamos al pedo Y ahora se sigue la partida Los impostores siguen estando en el equipo Matamos a un A un valiente A un soldado Matamos a un A uno que no era La pucha La pucha Me metí en un mapa Porque podés elegir mapas En un mapa Suena una alarma ¡Ay! Nos quedamos sin oxígeno ¡Corre! No puedo Me cerraron las puertas ¿Y cómo querés que pase? ¡La pucha! No, chicos Me cerraron la puerta ¡Ew! Hay trampa acá Me cerraron la puerta Que quieren que me muera Aguanta Cuestión Les decía Que me cerraron la puerta ¡No puedo pasar! ¡La pucha! Ahí está Bueno, alguien nos salvó Nos devolvió el oxígeno ¡Bua! Como que se descubrieron A los impostores Y perdieron Básicamente Ganamos nosotros Que creo que los descubrimos O cumplimos todas las misiones Los que no saben jugar Quieren ser súper tranquilos Porque es fácil Agárrenle la mano Depende del bando que son Si son tripulantes Acuérdense Hacen las misiones Van siguiendo el mapita Que les va a aparecer ahí Se van a ir guiando Y si son impostores Tienen que matar Vamos a jugar una más Vamos a poner lo mismo que antes Partida pública Que se yo Y nos subamos a una partida Con cualquiera Posta que los que no No saben jugar Le van a agarrar la mano Y... Yo todavía Bueno, yo me hago la experta Y yo la pucha Aprendí ayer O sea, ayer Yo me inicié en esto Chicos, soy impostor Soy impostor Ahora es matar a todos Ay, no pude grabar el momento Pero miren Cuando sos impostor Te aparece en rojo Y te dice como que vayas a hacer Estas tareas falsas Para que los demás No sospechen de vos Y los puedas matar Con cuidado Y que no te descubran Mi objetivo es matar ¿Dónde están malditos La pucha? ¿Dónde andan? ¿Dónde andan? Que los mato Así de simple Te veo y te mato Encontré un cadáver Pero no lo maté yo Ah, es que hay dos impostores O sea, yo hay uno más Ahí salió Compañero No te me vayas Que te tengo que grabar Hijo de la perra No, me descubrieron Me descubrieron Y me va a votar A ver qué dice el chat Están votando al blanco Y yo no soy blanco Así que la pucha Salvada la Andrade Ahí tengo que votar Bueno, dale Están hablando en el chat Y falta ese rojo Que no vota Votá a la pucha Bueno, ahí está Descubrieron a mi amigo Perdió Lo descubrieron Pero quedo yo Miren, miren lo que va a decir ahora Era un impostor Y ahora va a decir que quedo yo Un impostor restante Que soy yo Vamos Perre Que la pucha Vamos a tratar de matar Uh, acá este 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 Uh, lo maté Quedó su cadáver ahí Oye, estoy persiguiendo a otro Para matarlo Pero se me escapa La pucha Quedate quieto Ay, lo perdí de vista La pucha Se me fue el ren ¿Ren? Mirá como te mato a este Uh, uh, muerto otra vez Esta es una de mis mejores partidas Voy matando a dos seguidos Sin que nadie me descubra Na, na, na La pucha, eh Tremendo Vamos a buscar a más ¿Dónde están? Bueno Yo voté a Lola Que hace Porque acá en el chat Estaban diciendo que era él Así que veremos chicos A ver si me descubren O no me descubren Dale vieja Votá Carpi La pucha Votaron al equivocado No era No era un impostor O la que hace Disculpa No soy yo Pero bueno No me descubrieron Les seguimos dando Perdieron Porque no me descubrieron Ilusos La pucha Amigos Súper bien Jugamos una como tripulante Y otra como impostor Así que bien Creo que en la de impostor Me fue mejor Porque bueno Es más fácil creo Es más fácil matar Mentira Pero al mismo No es difícil ser impostor Porque Ojo, ojo, ojo La pucha Cuando vamos Ojo ahí Ojo cuando van a matar Ojo Y lo pueden descargar Por la compu Que si quieren Les voy a dejar el link Acá abajo En la descripción O por el celular Que también si quieren Les dejo el link Pero ponen en el App Store O en el Play Store Among Us Como carajo se llama el juego Que se los voy a dejar escrito Y Listo Amigos No sé como carajo Va a quedar este video editado Porque la verdad No tengo idea Pero espero que les haya gustado Si fue así No se olviden de suscribirse al canal Si son nuevos Hola Bienvenidos Muy bienvenidos Espero que estén súper bien Les dejo mi Instagram acá Para que me sigan Cabo Vigo Todas las noches Podemos jugar Podemos hacer un montón de cosas Nos vemos mañana En el próximo video Chau amigos Bye